que maniconcito te estas metiendo en el dedo te estas metiendo en el dedo Andy en plena partida chunche son patanes son patanes son patanes de las comillas el tío fue bien gay lo que獲iste fue de mujer esta cosa de siempre mija mira mi hijita ahora la fama la niña la niña la niña la niña la niña lo que quiero la niña miña la niñana sai